extrema. Diversas autoridades se reunieron para hablar sobre el Día de la Alimentación, para recordar los derechos alimenticios que tienen los guatemaltecos. El Día Mundial de la Alimentación, la importancia de una nutrición adecuada, un informe de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, advierte que siete millones de personas podrían estar con inseguridad alimentaria entre septiembre del 2024 y febrero del 2025. Al respecto, autoridades de CESAN refieren que buscan fomentar una estrategia inclusiva que aborde el hambre y la desnutrición en el país para garantizar la alimentación de la población, de lo contrario, a largo plazo podrían ser daños y estadísticas severas. El Día Mundial de la Alimentación lo plantean como un factor que determina la buena nutrición, la alimentación, y desde la Secretaría nosotros trabajamos coordinando diferentes intervenciones de las instituciones para mejorar la alimentación. Somos el primer país de América Latina en desnutrición crónica, somos el primer país de América Latina en falta de inversión en los sectores sociales como porcentaje del Producto Interno Bruto, somos el peor país en recaudación fiscal, entonces ya sabemos por dónde entrarle a las decisiones que hay que tomar, pero eso no es un proceso de nueve meses, no es un proceso de un año, no es un proceso de dos ni de cuatro, hay que cambiar profundamente las instituciones. Para la FAO, esta celebración anual pone en evidencia la inseguridad alimentaria en el país y la importancia de patrones de consumo. Tenemos que reflexionar sobre cuál es la dieta que nosotros queremos para las poblaciones actuales y las poblaciones futuras y eso pasa por reflexionar sobre qué sistemas alimentarios queremos, cuál es la dieta que quisiéramos tener y en base a eso reorganizar el sistema alimentario para poder proveer de los alimentos que la población necesita. Se suma el gran reto del cambio climático que sin duda está afectando los sistemas productivos, el aumento de las temperaturas, las lluvias erráticas y tanto evento extremo ha afectado la actividad productiva. La alimentación es un derecho fundamental consagrado a nivel internacional y es un principio universal de la vida, todos debemos tener acceso a los alimentos suficientes, nutritivos diversos. Gracias. Gracias.